A pesar de haber sido presentado como un refuerzo en las estrategias para reducir los homicidios dolosos y quitar a esta frontera de la lista de ciudades más violentas del mundo a corto plazo, el programa Unidos por Juárez parece aún estar lejos de los resultados esperados, según el recuento hecho por diferentes corporaciones de seguridad. Unidos por Juárez fue presentado el pasado 18 de julio. Se trata de una estrategia encabezada por la Sedena y la Guardia Nacional, a la cual se sumarían no solamente las autoridades locales, sino que permitiría una estrecha colaboración con las corporaciones de Estados Unidos, entre ellas el FBI, la DEA y la Policía del Paso, entre otras. A dos meses de establecerse el programa, los objetivos siguen lejos de cumplirse, pues no solamente no se ha reducido el número de asesinatos en Juárez, sino que hay otros índices delictivos que no registran una disminución significativa, tan solo entre julio y en lo que va de septiembre de 2023, suman más de 283 homicidios dolosos según cifras de la Fiscalía General del Estado. En ese mismo lapso han llegado poco más de 800 soldados, que se agregaron a los más de 2.000 ya existentes, así como otros 1.800 de la Guardia Nacional. Pero más allá de narcomenudistas y una reducida cantidad de sicarios detenidos en Fragrancia, no se han desarticulado células delictivas con la caída de sus respectivos cabecillas, según refieren las estadísticas de las corporaciones de seguridad. Además, de acuerdo con organismos de la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, la estrategia Unidos por Juárez tampoco ha mostrado reducción en el combate al tráfico de personas, asalto a negocios, robo de vehículos ni robos a transeúntes. Por su parte, la Administración Municipal ha resaltado que las corporaciones policíacas lograron de agosto de 2022 a julio de 2023 una disminución de homicidios y como parte de la prevención, se logró detener a 219 personas por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, para las organizaciones civiles, los números todavía están lejos de devolverle la paz a los juarenses. Con información de Adrián Macías, para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.